Música En esta 21 edición de la Feria del Tamal lo que queremos mostrar es la diversidad cultural de un alimento muy tradicional en México y ya en algunas partes de Latinoamérica. ¿Por qué? Porque es parte del patrimonio cultural inmaterial que tenemos, es decir, no es solamente el puro tamal, sino es cuándo se hace, con qué se hace. El Museo de las Culturas Populares, ubicado en el centro de Coyoacán, te ofrece la oportunidad de disfrutar de uno de los platillos tradicionales mexicanos más exquisitos gracias a la edición número 21 de la Feria del Tamal. El evento, que empezó el 29 de enero y termina el domingo 3 de febrero, acerca al paladar de los capitalinos tamales de los sabores menos esperados. Chongos amoranos, de pollo con hoja de acuyo o los de Oaxaca preparados con la hueva de la chikatana, una hormiga voladora que solo aparece en época de lluvia. La diversidad cultural de México da como resultado tamales de todos sabores y colores, alambre, de salsa boloñesa, nopal con queso o el de camarón con calabaza. Este tamal es un tamal prehispánico que se elabora en la zona de la Huasteca, data del año 1300 a.C. Se elabora de la misma manera que antaño se elaboraba, con piedras calientes y el sacahuil dentro de un hoyo o un horno de bóveda previamente calentado con leña. El tamaño original es el tamaño de la mesa, que es de dos metros y medio a tres. Cabe un cerdo, una res completa. La Feria del Tamal, además de expositores nacionales, cuenta con la presencia de países como Colombia, Argentina, El Salvador y Ecuador. La entrada es gratuita y además de los tamales, podrá saborear el típico atole de sabores tan variados como el amaranto, el coco y la galleta. Con imágenes de Jorge Maldonado, edición de Ricardo Fuentes, informa en ferris.com.mx, Elieche Barramos. Tira sus ricos tamales oaxaqueños. Ya llegaron sus ricos y deliciosos tamales oaxaqueños. Acérquese y tira sus ricos tamales oaxaqueños. Maldonado, edición de Jorge 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 Maldonado,